Líderes empresariales y políticos expresaron sus puntos de vista en torno al debate de los cuatro candidatos a la presidencia municipal de San Luis, Río, Colorado. Para la representante del sector empresarial, las propuestas que los cuatro candidatos presentaron en el debate van acorde con los objetivos que industriales y empresarios tienen para mejorar a la comunidad. El debate trae temas muy importantes y creo que la mayoría de los que están ahí están en la misma sintonía que nosotros, de ser un mejor San Luis. Son candidatos que conocen la problemática de San Luis, que las propuestas son muy similares en diferentes temas. El que quede de ellos le deseamos lo mejor. En tanto, para el dirigente municipal del PAN en San Luis, Río, Colorado, el debate de candidatos a la alcaldía fue una oportunidad para exponer sus propuestas y útil para conocer la verdadera personalidad e interés de los participantes. Dijo que se trató de dos candidatos ciudadanos, Norberto Corona y Marcos Portillo, y dos políticos que tienen seis años exponiéndose a los reflectores, Rebeca Chin e Iván Sandoval. Yo creo que esa es la realidad y la ventaja que tenemos nosotros de un candidato ciudadano ante candidatos que ya han sido calados en la política y que no han dado resultados. El representante del organismo político consideró que estos ejercicios no son suficientes para que los ciudadanos conozcan los detalles de cada propuesta, pero ayudan para que la gente tenga una idea de los proyectos de gobierno de cada uno. Por su parte, Nancy Saldaña Navarro explicó que la propia interacción de los candidatos en el debate y que hayan presentado sus propuestas les sirve a todos, debido a que pueden fortalecer sus ideas. Meganoticias, Manuel Angulo